El inicio del análisis de la Ley de Egresos del país, de la mano con el diálogo con las diferentes fuerzas políticas del Congreso de la Unión, será prioritario para los diputados federales por Yucatán que se preparan para gestionar el mayor volumen posible de recursos para el Estado, manifestó el legislador Pablo Gamboa Miner. De igual forma, anunció que volverá a su distrito para cumplir el compromiso de legislar en concordancia con los ciudadanos. En septiembre vamos a empezar el desglose, viene el diálogo con las otras fuerzas políticas, yo creo que nos va a llevar hasta el 15 de noviembre que tenemos para la Ley de Egresos votarla y vamos a empezar una agenda ya con un compromiso de regresar, uno de los compromisos que hice fue estar cercano a la gente y vamos a empezar y vamos a darlo a los medios los 100 días de la legislatura de Pablo Gamboa. Un compromiso de los diputados federales de Yucatán fue gestionar recursos y así lo estamos haciendo, vamos a empezar ya las negociaciones, pero sobre todo el diálogo con las diferentes fuerzas políticas de la Cámara. Dijo que otro de los pendientes es la asignación de las comisiones legislativas que deberán estar conformadas antes del 30 de septiembre. Con imágenes de Juan Velásquez, información de Álvaro Martínez, Noticias Día a Día.